Es claro, el objetivo mínimo de Universidad Nacional es quedar entre los cuatro mejores. Recobramos esa mística, esa jerarquía como equipo de lo que es Pumas. Y la vara para nosotros es esa, sabemos que mínimo tenemos que estar en semifinal. La exigencia ahora con los refuerzos que se incorporaron es máxima. Los empates frente a Necaxa y Atlas calaron en el seno azul y oro. Y la sensación que tenemos en el interior del grupo es, pasó en el partido con Necaxa, nos pasó en el partido con, ahora en este partido con Atlas, empatamos pero una sensación como si hubiéramos perdido. Creo que el generar esa mentalidad en el equipo es lo que hoy en día nos tiene como un equipo competitivo. Para llegar al objetivo trazado desde el inicio, está prohibido en Pumas fallar. Son jugadores que tienen grandes trayectorias, pero tal vez somos muy conscientes que somos un equipo que si baja un poquito el nivel, cualquiera nos puede ganar. Como si estamos a nuestro máximo y le ganamos al que sea. César Huerta regresará a la convocatoria y será titular frente a Santos el próximo domingo en duelo, que se jugará por la tarde en el Olímpico Universitario. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.